Llegaron las primeras máquinas biológicas, una nueva tecnología que promete revolucionar la manera en cómo vivimos, pero que también lanza preguntas sobre qué es un ser vivo y qué es en realidad un robot. Para llegar a este punto, científicos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos analizaron primero las células de una especie de rana. De ahí identificaron dos tipos de células, las de su corazón, que son células que se contraen, es decir, contractiles, y las de su piel, que son más quietas. Con un modelo de computadora con algoritmos, lograron definir cómo combinar esos dos tipos de células para obtener un movimiento específico que estuvieran buscando. Por ejemplo, las células pasivas en la parte superior de la estructura y contractiles en la inferior hacen que el organismo parezca que camina en una dirección determinada. Si usted le pone algo al frente, lo empuja. Imagine que ese algo puede ser un elemento nocivo que usted quiera extraer de un cuerpo humano. Otro ejemplo, células contractiles en el centro, rodeadas de células pasivas, permiten transportar en el centro algún elemento, material u objeto. Esta entonces podría ser una nueva manera de llevar medicamentos al cuerpo. Las recetas para crear estas máquinas fueron dictadas por las computadoras, y uno de los puntos más interesantes es su escalabilidad y su biodegradación. Escalabilidad porque el modelo empezó con una máquina que tenía apenas unas decenas de células, pero que funciona igual de bien cuando tiene cientos de miles, lo cual quiere decir que la máquina puede ser del tamaño que se quiera. La más grande hasta ahora mide medio milímetro. Su biodegradación implica que pocos días después de haber sido creadas, estas máquinas se deshacen en el ambiente. Ahora bien, lo primero a acotar es que para utilizar este tipo de tecnología en seres humanos faltan muchas pruebas y muchos años. Lo segundo es que hay una pregunta sin respuesta clara en este momento. ¿Estamos realmente ante una máquina, ante un robot o ante seres vivos que merecen un trato distinto? En estas máquinas no hay nada artificial, todos son células acomodadas a solicitud de un ser humano, y el ser humano no es sino una máquina ultra especializada formada por millones de células. ¿Cuál es la línea que dividirá en el futuro la máquina biológica y un ser vivo?